Ay, ahí se me acorchó. No, no puede ser, estamos en vivo. ¿Súbo por el lado de la leche? Eso está desreinado. Desreinando así. No, 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 no. Dejémoslo así. Villa de San Diego de Iguaté. Es la Villa de San Diego de Iguaté. Villa de San Diego de Iguaté. Villa de San Diego es un nombre que le dieron la comunidad de los franciscanos por San Diego. Y Iguaté proviene de la palabra Iguaté, que es una expresión muhizca que significa sangre derramada o tierra de sangre derramada. Pero los españoles le dieron otro enfoque a ese nombre, que es ya como tal granero, para especificar que Iguaté era como un granero. ¿Cuatrocientos qué? Cuatrocientos tiene cuatrocientos treinta años. Cuatrocientos cincuenta y dos años, creo. De hecho, publiqué la foto hace poco, porque fue el doce de abril. Tiene cuatrocientos veintinueve años de fundación. Uy, cuatrocientos veintinueve menos de dos mil veintinueve. Iguaté tiene cuatrocientos veintinueve años y se celebra su fundación el doce de abril. La fecha de fundación es en mil quinientos noventa y dos y tiene cuatrocientos veintinueve años. Se fundó en el año mil quinientos noventa y dos. El escudo de Iguaté está compuesto por nueve brazos, los cuales hacen alusión a la región, entonces sin contar Iguaté. Nueve brazos. Son nueve brazos y representa cada uno de los municipios que tiene la provincia de Iguaté. ¿Qué significan los pueblos que hacen parte de la provincia de Iguaté? Es el tema, a ver, hagamos, hagamos cuenta. Son... Zuta, Tausa, Tausa, Okunubá, Lenguasaque, Júquene, Carmen de Carupa, Júqueta, Júqueta, Capillanía, Cuenta... No, no, espérame. No, Capillanía, Cuenta, Simijaca, Susa. Pero nueve son los municipios de la provincia y Iguaté está en la mitad. Uguatenses, 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 a mucho honor, a mucho honor. El correcto es Uguatense, el incorrecto es Uguateño. Sí, a las mujeres les dicen Uguatetonas, pero el gentilicio pues es Uguatense. Él me lo he escuchado, la verdad. Sí, él sí lo he escuchado, el reto, sí. ¿Tú me pones la doble leche? ¡Diablo, señorita! Capital Lechera de Colombia. Uguatense, es conocido como la Capital Lechera de Colombia. Capital Lechera de Colombia. Donde los ríos son de leche, las piedras son de queso y las casas de chocolate. Por la cantidad de fincas, de atos y de industria lechera que hay en el municipio. Porque la leche es lo que nos representa. Producción de derivados de la leche, quesos. Se considera la capital lechera de Colombia. Por ende, la industria láctea es el fuerte en actividad económica de nuestra región. Es la capital lechera de Colombia, donde los ríos son de leche y las piedras son de queso. Deliciosos los quesos, recomendadísimos. Yogur, quesadillos, en general todo lo que derivó de la leche. Pues nuestra comida ha sido tradicional en todo el departamento de Cundinamarca, al exterior. Fue fundada en 1992 por Pedro Pablo Gordillo Díaz. Lo que hacía que por medio de la fuerza que ejercía la bicicleta, el mismo molinillo iba a estar bonificando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!